... Porque aquí comienza un reality show distinto a lo que estás acostumbrado. Porque aquí verás cómo vive un trailero. Sus experiencias, cada hermoso e impresionante lugar que visita, cada anécdota que él vivirá, tú serás testigo. Porque lo verás aquí, con Sergio Méndez. Hola amigos, los hermanos míos, Sergio Méndez. Shazam. Sergio Méndez es The Master of the Truth. ¿Qué pasa? Y no se para que el amigo se abre Si pasa bien la caja 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 Gracias por ver el video 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 Ven y participa y se parte de nuestra familia Suscríbete ya a través de Facebook Slash Chasen the Truck Chasen the Truck Chasen the Master of the Truck